bueno aquí estamos de vuelta esta es la parte 6 del vídeo nuevo ahora andamos cortando palos en la mira está este 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 y el otro granote que está allá esos son los meros meros este ya está este ese ya está Como ven, ese mero, el hijo de este, y el otro troncote. Eso está en la mero, para cortarlos, como ven raza, miren, aquí, hay mucho mero. ¿Qué se ve por ahí? Nada, ¿verdad? Ah, por ahí está el otro, pero ese, en el otro video. Miren, como ven, están con madre, para hacer leña. Milpas viejas, San Luis Potosí. Miren, esta parte también, como ven, este también se va. Ayer tarde ya estaba dormido. Miren, este mero. Este mero. Como ven, racita. ¿Se podrá o no se podrá? Claro que se puede. Claro que se puede. Hoy es sábado. La gente, aquí en el blanco, pues, casi no anda viniendo aquí, en las milpas. Pero aquí andamos, pero aquí andamos nosotros. Andamos al pie del cañón. Como ven. Miren, esta hierbita, hace como un mes que vinimos. Estaba bien seca, seca. Y ahora está. Enverdeciendo. Ahora está enverdeciendo. Como ven. Ay. Ay, ya están Esos también Exacto Ay, ya Nada más que quitamos Un ratito descansando Para seguirle Echando adelante Como ven Como ven Esa parte La mayoría de los mezquites Ya todos están Ya todos están limpios Ya O sea Todos están limpios Aquellos Ahora la meta Es estos Como ven Como ven Este Este palo es uno Y Esos tres Son otros Como ven Este es otro Estos dos son otros Como ven Como ven Esta palma Esta palma Y le logra Están sus ratuñitos Nada más que Hay que tener cuidado Que no vaya a haber Por ahí un animal Como ven Como ven La meta es Este Y aquel Y esos dos Y esos dos Para limpiar el mezquite Como ven Como ven Falta más Como ven Como ven Como ven Estos Como ven Hay que tener Mucho cuidado Aquí Miren Muy bonitos Estos Aquí Esto Este paisaje Aquí Como ven Bueno Nos despedimos Seguimos con la parte 7 Este es